Son ya 30 años velando por los leoneses. La Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Local fue creada en marzo de 1985 con el objetivo de prevenir la delincuencia y defender los derechos y libertades de la sociedad. El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, ha sido este martes el encargado de transmitir a los integrantes de esta unidad la felicitación de todos los leoneses por el trabajo desarrollado durante estos 30 años. El acto se ha celebrado en el Salón de Plenos de San Marcelo y ha comenzado con un emotivo minuto de silencio y un aplauso en memoria de Javier Emilio Díez, miembro de la brigada recientemente fallecido. El alcalde defendió que fue un acierto crear esta unidad, puesto que ha llevado a cabo un trabajo impagable e indispensable. Durante estos 30 años se ha detenido o identificado a más de 70.000 personas, se han llevado a cabo 25.000 servicios humanitarios y se ha intervenido en 12.000 robos. La Brigada de Seguridad Ciudadana también ha actuado en 8.000 delitos contra las personas. La profesionalidad y el tacto de los miembros de la brigada fue otra de las virtudes destacadas por el alcalde, quien recordó que en este momento está formada por un inspector, tres subinspectores, cinco oficiales y 42 agentes.